Ah, otra vez ustedes. Bueno, ha llegado el momento de analizar otra obra, otro clásico. Vamos a dejar por un momento a Hemingway para adoptar una de las obras contemporáneas que hace muy pocas horas se ha dado a conocer y que tiene como protagonista y principal cantante a Shakira. Cantante barranquillera que de la mano de Visa Rap ha hecho la sesión 53 de este músico argentino que ha sido el cómplice de Shakira en una tiradera, en un desahogo de amor como se hacía en el siglo de oro de España. Y bajo un modelo de hermenéutica vamos a desglosar frase por frase como lo hubiera dicho el gran Martin Heidegger hace unos cuantos años pero no de la mano de Visa Rap sino de un alemán absolutamente conciso. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. ¿Es una crítica a Bianca o a las aerolíneas colombianas? ¿Podría ser? ¿O es seguramente alguna crítica también a la adquisición de aviones por parte de Gustavo Petro para la protección de las fronteras? Quizá. Pero en este caso sabemos que Shakira atravesó por un duelo sentimental muy grande a lo largo del 2022 que la ha dejado muy decepcionada y que ya viene siendo esta oficialmente la segunda canción, aunque podría ser la tercera, que lanza en contra ahora de su ex cada vez más olvidado Gerard Piquet. Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Resulta y pasa que la separación de Shakira coincidió con uno de los momentos más difíciles para la salud de su padre, William Mevara, quien habría tenido una especie de derrame cerebral que lo puso contra las cuerdas y que hizo que Shakira recordara el valor del amor, incluso el amor que se tiene en sus padres. Lamentablemente ese no fue el récord que se cumplió en esta relación. Y es que esta sesión, que es la sesión 53, no es una sesión para novatos y lo deja muy claro Shakira en una loba como yo. No está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Son 10 años los que se llevaban Shakira y Gerard Piqué, los que se llevan por supuesto, pero dicen que para el amor no hay edad. Sin embargo, pareciera haber sido este el motivo y no la monotonía de la separación entre el exfutbolista y la cantante barranquillera que hoy está en boca de todo el mundo. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Las críticas que ha recibido Gerard Piqué en redes sociales no han sido pequeñas. Muchos usuarios lo consideran una especie de incapaz por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener la relación con la cantante barranquillera. Sin embargo, ella decide lavarse las manos, olvidar un poco la época de no fue culpa tuya, tampoco fue culpa mía, fue la monotonía, sino que si le salpica, bueno, allá él. Finalmente ella quiere facturar un poco. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Durante tres años, entre 2012 y 2014, Shakira habría evadido impuestos en España, por lo cual la fiscalía de ese país la pidió para cárcel en ocho años y dos meses. Esa es la sentencia que pide el ente investigador de ese país. Sin embargo, el pleito jurídico sigue adelante y en este momento Shakira, al parecer, por lo menos hasta ahora, tendría con qué pagar la deuda, pues las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Con esta frase Shakira se basó en una de sus principales referentes bibliográficas, Taylor Swift, que ya había hecho una crítica sobre la manera en que los hombres monetizan sus dolores emocionales, sus tusas, sus despechos, pero las mujeres ¿acaso no? Pero no vayan a pensar ustedes que eso de hacer tiraderas y de denunciar a alguien por amor es una cuestión de ahora, no. Si leemos el Quijote, había algo llamado el juzgado del amor y si usted se sentía defraudado, traicionado, obnubilado, podía decirle al juzgado que por favor investigara el caso y si era el caso, pues recibía una indemnización. Los nombres se daban así como así. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, claramente es igualita que tú. Y estamos hablando de Clara Chía, una de las personas que está implicada en este caso pasional y que es la actual pareja del futbolista Gerard Piqué, quien tendría unos 12 años menos que él, quizá un poco más de 20, menos que Shakira y por eso en este caso entra al baile de la tiradera 53, Devis Rapp y Shakira. Del amor al odio solo hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso. Bueno, tampoco es un mensaje para Rodolfo Hernández que no debería volver al Senado y tampoco parece que se va a lanzar a la gobernación de Santander como se especulaba, pero sí es un mensaje muy claro a Piqué de que las posibilidades de que este amor renazca son prácticamente imposibles y que lo mejor es que cada uno coja por su lado, con sus deudas, sus goles, sus videojuegos y por supuesto los capítulos de Naruto. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé qué es lo que te pasó. Y sí, pues era una de las relaciones que era más prometedora en el mundo del espectáculo, se conocieron en 2010 cuando Piqué fue campeón del mundo con España en una legendaria final contra Holanda y que terminó después de todo con doble triunfo para Piqué, la copa del mundo y el amor de Shakira que hoy prácticamente no existe. Y ahora la numerología se ha tomado este análisis hermenéutico, pues este gesto aparece en el video y tiene una muy clara razón de ser. 2 de febrero de 1987 es la fecha de nacimiento de Gerard Piqué, 2 de febrero de 1977 es la fecha de nacimiento de Shakira y con este gesto el señor Piqué le dedicaba sus goles a Shakira y ella dice, yo valgo por 2 de 22. ¿Algo más que decir? Claramente algunas marcas también resultaron un poco afectadas, pues cambiaste un Ferrari por un Twingo y cambiaste un Rolex por un Casio. Se sabe que el señor Gerard Piqué tiene una muy amplia colección de vehículos de gama alta, así como de relojes de alto presupuesto. Cabe decir que ese presupuesto no se trasladó ni se extrapoló a su relación sentimental. Y como muchos intelectuales de los siglos 18, 19, 20 terminaban mandando a la gente a leer, mandándolos a pensar. Bien decía Sócrates, una vida sin pensar es una vida desperdiciada y es por eso que ella le dice, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Y así llegamos al final de esta obra de psicoterapia, de confesiones, donde el terapeuta Bizarrap, quien con tan solo 24 años se ha convertido en el confesor de no pocos artistas que llegan a su estudio de grabación a desahogar sus diferentes dolencias emocionales y hasta psicológicas. Opine y no se desconecte de quien y que punto com, el placer de saber, ver y oír más.